¡Suscríbete al canal! 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 Vale, debe de ser eso Voy a ver ¿Voy? ¿Le vas a dar tú al interruptor? Oh, no, no ¿Cómo iba a arrebatarte el privilegio? La zampira, creo que lo tienes Perfecto, ¿ves? Hoy no habrá pinchitos de Nate en el menú Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas Con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados Pues no es muy difícil Puede que no sea la única ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Vale, supongo que tenemos que subir a ese puente roto Eh, ven, te subiré hasta ahí arriba Voy Vale, tengo algo para ti aquí arriba Usa esto para llegar a los asideros de aquel muro ¿Me han visto? ¡Sígueme! Desde luego, no lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper Creo que llegamos unos siglos tarde A ver qué hay aquí dentro Aquí el techo está abajo Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Veo un poco de luz por aquí Catacumbas Tienes lógica Estamos bajo la catedral ¡Por! ¡Calla! ¡ Vice! ¡Suscríbete al canal! ¡ aliny Jorge va a cumplir ¡ tope a la catedral! ¡I gates de Villar! Eh, un momento. Escucha. ¿Nada reseñable en los dormitorios? Solo unas lápidas con inscripciones curiosas. ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora. Las zonas del noroeste están abiertas. ¿Y las del perímetro sur? Aún no. Tardaremos un día en llevar la grúa. Nadine. Ocupaos de eso. Mientras saber qué encontráis sin ella. Enviaré a un par de hombres para allá. Bien. Rave, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada. Sí, señora. ¿Lo has oído? Han encontrado una zona anexa bajo la catedral. Lo sé. ¿La has visto? No. ¿Por qué? Porque cuando terminaron de encontrarla, no quedaba mucho. Mis hombres han sido generosos con la dinamita. Son como una manada de toros en una cacharrería. Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses. Progresado. No puedo analizar escombros. Vale. Vale. Gracias. Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico. O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado. No, ya no podemos esperar sentados. Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú. Lo hemos intentado a tu manera. Una mierda. Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos. No. Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta. La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas. La subasta era la forma más limpia de tener la cruz. En vez de hacer caso a mi instinto, te lo hice a ti. Y ahora tenemos competencia. No esperaba que se presentara. O querías atraerle. ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que la necesitas? Y quizás sí. Por eso, estoy harta de hacerlo a tu manera. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no... Será hora de pasar página. Eh. No es personal. Claro. Te avisaré si encontramos algo. Sigamos antes de que se carguen el tesoro. O empiecen a liarse. Espera. ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte. Mientras no nos saquen ventaja, da igual. No importa. ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser una cámara lateral. Porque aquí no hay nadie más. ¡Gracias! ¡Me hagas caso! ¡Gracias! Bueno, sin duda nos estamos acercando a la Catedral. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. Eso creo. Ha debido costar años construirlo. ¡Que sea lo que Dios quiera! Menos mal que no pesas más que la caja. ¡Vale! ¡Lo lograste! ¿Cuál es el plan? Está en proceso. Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funciona. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¿Quién necesita puentes? No sé. A mí no me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Nathan, mira alrededor. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es... ¿Qué es esto? ...saber cómo pasamos al otro lado. ¿Qué es lo que le hacía? ¿Qué es lo que le hacía? Pues creo que el yo no me voy a hacer. ¿Qué es lo que le hacía? ¿Qué es lo que le hacía? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.